que sabe que estamos tratando de analizar la realidad en clave política. Hablamos tanto del Pacto de Mayo, hablamos tanto del sábado 25 de Mayo, hasta en algún momento en nuestra febril imaginación, en estos días que todo cambia, en el hora ahora en Argentina, pensamos, ¿qué irá a suceder con el Pacto de Mayo? ¿Se hará? ¿No se hará? ¿Qué gobernadores irán? ¿Cuáles estarán invitados? ¿Cuáles no? ¿Llegará la ley bases? Bueno, la mayoría de esas dudas ha quedado disipada. No obstante, ¿quién se iba a imaginar 24 horas antes de la firma del Pacto de Mayo que la pregunta que nos íbamos a estar haciendo los periodistas a esta hora es ¿qué gabinete tendrá Javier Milei a partir del 25 de Mayo? A nadie se le había ocurrido, Jorge, o me equivoco. Así es, efectivamente, más aún teniendo en cuenta lo que ayer expresó la prensa, ¿no? Donde hasta aquí, bueno, se hablaba de la posibilidad que Nicolás Posse estuviera allí en dudas acerca de si continuaba o no formando parte del entorno de Milei, pero... Bueno, según la mayoría de las versiones y donde apuntan todos los cañones, lo de Posse no sería tanta duda, sino que ya es una decisión tomada. Está todo mal con el jefe, Karina Milei. Te hemos contado ya desde hace mucho tiempo que el jefe de gabinete, que no tenía experiencia política hasta este momento, tenía una muy buena relación con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y una muy mala relación con Karina Milei y el otro de los Caputos. Nicolás Caputo, y esto parece que finalmente ha sellado su suerte en este caso. Ya nos vamos a encargar de ese tema, hay novedades de último momento y que tienen que ver con esto que venís contando vos respecto de lo que va a ocurrir aquí en Córdoba con el Pacto de Mayo. No obstante, la noticia de último momento, hasta ahora, se está preparando todo para la exposición, la muestra rural palermitana. Acaba de llegar Javier Milei a ese lugar, acompañado por mucha gente, con mucha ovación, mucha festividad, claramente está en terreno, amigo. Allí, en medio de una conferencia improvisada, ante una cantidad importante de gente que estaba y dijo, prontamente, vamos a sacar el impuesto país, vamos a sacar las retenciones y vamos a sacar el cepo, vamos a sacar todo, decía Milei, escuchá. A este sector que es tan importante en la historia argentina y para el futuro del país. A su vez, quiero que me tenga paciente que ayer no vamos a trabajar en la entrada de Carlos para terminar con la brecha, que a algún momento no puede tener alguna oscilación con lo que está pasando. A mí me estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo y que cuando terminemos de desactivar todas las bombas que nos dejaron los quiceristas, va a haber tipo de cambio libre. Y obviamente, en la medida que se empiecen a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el impuesto país y después le van a seguir las retenciones para que el campo sea totalmente libre. Las declaraciones que el campo quería escuchar las tuvo. Bueno, de hecho, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, estuvo hoy en... mejor dicho, estuvo en el show que realizó Javier Milei en el Luna Park. Sí, sí, sí. Bueno, en ese momento declaraciones que realmente el campo esperaba escuchar. Sí, claro. Pero ha pasado el tiempo y... Y todavía no se han dado. Las respuestas no llegan plenamente. Claramente. De hecho, algunas retenciones han aumentado, digamos, derechos de exportación han aumentado. Pero, claramente, no sorpresa para nadie, si decimos esto, el campo es un colectivo muy grande, pero bueno, las principales entidades que representan el campo son afines ideológicamente al gobierno de Javier Milei y por eso claramente lo están apoyando. Bueno, en ese marco Javier Milei viaja a Córdoba. Lo decíamos, un escenario impensado hasta hace un par de días atrás. La pregunta es, ¿qué señales va a dar con su gabinete? ¿Qué va a pasar con quienes lo van a acompañar en Córdoba? Bueno, atención, porque sería el propio Nicolás Pose quien lo acompañe a Córdoba y también el Ministro de Justicia de la Nación, Cuneo Libarona. Serían parte del contingente que acompañará al presidente Javier Milei a Córdoba. Van a llegar más o menos a las 2 de la tarde. El acto va a ser más o menos a las 3 de la tarde. Los que no cabe duda que va a ser mucho frío, querido Jorge. Y yo digo que no cabe mucha duda, salvo las condiciones del tiempo, de que va a haber mucha gente. Realmente llega nuevamente, por otras razones y a otra geografía, pero Javier Milei a un terreno que le resulta familiar. Sí, sí, sí. Terreno amigo. Ha ganado muy bien las elecciones en Córdoba. Sí, señor. Seguramente hay gente, va a haber mucha. La otra gran cuestión que se va a terminar de confirmar en los próximos días es la incorporación ahora sí de Federico Sturzenegger, hombre que estuvo a cargo del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, que se fue peleado con la gran parte del gabinete, hombre duro de la economía, que fue en definitiva el gran gestor de la ley Bases. Le tiene todo el respeto Javier Milei a Federico Sturzenegger y seguramente lo va a sumar al gabinete. ¿Va a haber un cargo nuevo? ¿Quién le va a dejar su lugar a Federico Sturzenegger? Todos están en la mira. Bueno, de esto habló también Javier Milei en un programa de televisión y dijo después de que se apruebe la ley Bases, vamos a poner la mirada sobre todo el gabinete nacional. ¿Cuál es la situación de pose? La situación de pose es la misma que tiene todo el gabinete. Hace un tiempo dijo, como rulo de estatua, pose Sandra Petovello, Guillermo Franco, siguen como rulo de estatua todos. A ver, el tema es el siguiente. Usted cuando gestiona, usted cuando gestiona, tiene hitos. Nosotros, nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley Bases. La ley Bases puede salir bien o puede, digamos, salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no pose solo. Queda todos los ministros bajo análisis. ¿Qué bomba esto, eh? ¿Qué bomba? ¿Por qué? Porque no lo sabíamos. Nadie lo sabía. O sea, que usted puede revisar la situación de pose, Guillermo Franco, desde el... Se revisan todos. ¿Cuál es la situación de pose? Bien, allí la palabra del presidente de la Nación hablando sobre este tema. Que, por supuesto, forma parte de la etapa de la agenda, querido Jorge. Seguro, no cabe la menor duda, ¿no? Y ahora, todos expectantes por saber qué va a pasar realmente con el gabinete. ¿Y quiénes se van a ir? Los que suenan, Guillermo Franco. Es un hombre que suena, pero la verdad, uno no cree que pueda ser él. Porque ha sido, si se termina aprobando, como posiblemente va a ocurrir la ley Bases, ha sido el gran armador. Pero está incluso Diana Modino. Corre un fuerte rumor que da cuenta que ella podría ser la que se aleje de su cargo. Y hay una movilización, un nivel de movilización muy fuerte dentro de lo que tiene que ver con las embajadas argentinas. Pero fíjate, cuando estabas hablando de Nicolás Pose, decís, bueno, Nicolás Pose ya casi es un hecho que está fuera del gabinete. Pero si mañana lo acompaña Córdoba, uno se pregunta, ¿será acaso para disipar esas dudas que han surgido estos días? Bueno. A propósito de Nicolás Pose, lo que le están recriminando es que es una persona demasiado aliada a Mauricio Macri. Y a quien fue su ministro de Economía, Guillermo Dietrich. Lo recordarás. Sí, sí, sí. Dicen que tiene mucha cercanía, que es una especie de filtración permanente, y por esto le habría bajado el pulgar Karina Millet. Es todo un dato. Le preguntaron esto a Manuel Adorni, esta mañana en la conferencia de prensa. Esto decía, Adorni, que ojo, también suena como que puede llegar a ser uno de los integrantes del gabinete. Lo que planteás en referencia al jefe de gabinete de ministros, nombraste varias veces la palabra supuesto. Sobre supuestos no hablamos, hablamos sobre hechos ciertos, no sobre supuestos. Entonces lo que vos supongas de no se hablaron, se pelearon, se dijeron tal o cual cosa, son supuestos. Y son supuestos que son falsos en tanto y en cuanto un funcionario siga en funciones. Porque si no, lo que vos decís es razonable. Y de hecho lo dijo el presidente ayer. El gabinete, no, habló del gabinete, y el gabinete es Pose, el gabinete es Bullrich, el gabinete es Caputo, el gabinete es Petri, el gabinete es Mondino, el gabinete es Francos, y el gabinete es cada uno de los funcionarios que lo acompañamos. El gabinete también soy yo. Y todos estamos en evaluación permanente. Y fue lo que expresó el presidente de la Nación ayer. Cuando esa evaluación muestre que alguno de nosotros efectivamente no está, o a la altura de las circunstancias, o hemos cumplido un ciclo, bueno, el presidente lo definió de otra manera. Se pasa una etapa, creo que hitos, hitos, perdón, la palabra hitos. O cuando efectivamente en esa evaluación el presidente considere que hay una persona mejor para desempeñar el cargo, el presidente va a ejecutar las acciones que crea conveniente. Me parece, la sensación que me da es que el presidente Milley no retrasa decisiones. El presidente Milley cuando toma una decisión la toma y sigue hacia adelante. Y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando el gabinete, sea ahora, sea en cuatro años, sea en seis, o sea cuando sea, que haya algún cambio, será cuando el presidente de la Nación tome esa decisión en virtud de estas variables, y seguramente lo comunicaremos, excepto que el que saque sea a mí, ahí se los comunicará quien venga a mi posición. Pero vos decís que no, bueno, te agradezco la buena onda. Siempre con este juego que tiene con los periodistas, que la verdad son duros los periodistas, además que están acreditados en Casa Rosada y que van a las conferencias de prensa. Es un buen delfín de Javier Milley a Dorni, transmitiendo el mensaje del gobierno nacional. Y que tal vez los periodistas no son tan duros, simplemente de alguna manera lo que intentan es trasladar inquietudes que tiene la población, la sociedad. No, pero no lo digo como crítica que sean duros, que quede claro. Porque de hecho es el único nexo que hay con la parte del gobierno. Y la prensa. Sí, sí, que no son los periodistas más flexibles. Javier Milley nunca viene al interior, mañana lo va a hacer. Sería bárbaro que conteste preguntas de los periodistas. No ocurre. Bueno, este me parece que es el lugar donde más libremente se desarrolla el periodismo. En realidad era un elogio decir que eran duros. Ah, bien. ¿Con qué se va a encontrar Javier Milley en Córdoba? ¿Con qué? Lo político lo contamos ayer, ¿eh? Con Charllora. Va a estar acomodadito, los números lo favorecen a Milley en Córdoba de una manera rotunda. El caso juez, posiblemente aparezca en la foto con Javier Milley. Y se va a encontrar con dos cosas más. Con mucho frío y con una provincia que acaban de recibir la notificación, las principales industrias, de que van a tener que dejar de utilizar el gas porque no alcanza para todos. Se privilegia, como ya sabemos, la utilización domiciliaria del gas. Y hay una crisis con la provisión de gas. Pero además hay centrales eléctricas cuyo insumo es el gas. Con lo cual el faltante de gas puede llegar a generar también faltante de energía eléctrica en algunos lugares del país. Y si hablamos de provincias, Jorge, para terminar de cerrar este marco contextual, lo de emisiones. El gobierno dice, no tenemos nada que ver ahí, no nos aflige lo que pase ahí en términos políticos o legales. Pero la verdad, uno lo que puede ver claramente es que los gobernadores están en un lugar incómodo por estas horas y tienen temor de que haya lo que se conoció en Chile como esa explosión a la chilena. Se lo conoce así, que no hubo nada. Tan solo fue una movilización de un día para otro, bastó una chispa para que la gente saliera a las calles. Nadie se atreve a decir qué va a pasar con todo esto. Tengo entendido que en Misiones, por ejemplo, hay efectivos policiales retirados, tanto de Chaco como de Corrientes, que también están participando, siguiendo de cerca, de qué manera se lleva adelante la negociación, porque no se descarta que tal vez puedan después realizar algún tipo de protesta similar en sus respectivas provincias. Además hay una cosa tan particular, Jorge. Anoche hemos dado cuenta de esto, hubo mucha tensión, porque los manifestantes fueron al Congreso allí en la provincia de Misiones, después se fueron a la casa del gobernador, pasa al ACUA, hubo algunas escaramuzas allí. La particularidad es que muchos de los policías que estaban defendiendo la casa del gobernador, como están de guardia ese día, están haciendo su trabajo, pero el otro día que no están de guardia, se suman a la protesta. Es una paradoja tan argentina. Así lo hacen. Es tan particular todo ello. Gracias.